Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. En el video pasado les prometimos que íbamos a hacer un video sobre teorías hablando sobre cosas que han pasado en el video de los payasos y acá estamos. Bueno, quiero empezar diciendo que lo que pasó fue una locura. Seguimos shockeados después de tantos días y seguimos, o sea, seguimos sin poder creer todo lo que pasó. Pero ahora nos tomamos el tiempo de juntarnos y de hablar sobre todo. Queremos hablar sobre cada detalle, sobre cada cosa que pasó. Obviamente estuvimos leyendo todos sus comentarios, todas sus teorías. Gracias por eso. Y nada, vamos a empezar. ¿Está bien? Ok chicos, la teoría que estoy a punto de contarles les va a volar la cabeza, pero de verdad. Ojo, es una teoría. No es que sea real, pero puede ser una teoría y es una locura. ¿Recuerdan el primer video del año que subí del house tour de la casa? En el minuto 10.09 específicamente yo muestro unos baños. Y cuando adentro a los baños, ¿qué había? Ropa, había cosas de dormir, había pasta de dientes. Claro, amigo, y eso fue hace una banda ya. Eso fue en enero. Apenas nos mudamos. Cuando alguien entra en una casa, no puede ver nada, no puede ver ropa, no puede ver cosas de los dueños pasados. Claro, te la entregan limpia. ¿Y cómo mierda había cosas de un vagabundo ahí? No, a mí lo que me cierra es que desde que nos mudamos hay ruidos en la casa. Que yo siempre les decía que había ruido, que había ruido, que había ruido. O sea, esto viene desde antes. Oye, ¿y la ropa se veía sucia? Sí, no, muy sucia. En caso de esa teoría sea cierta, ese túnel existe hace mucho tiempo ya. Claro. Yo lo que leí, amigo, que me informé, es que decían que hay en zonas de casas así grandes y todo, hay varias casas que tienen túneles acá en México. También dicen que se llaman túneles de seguridad acá. Claro. No sé, es muy loco. Y después otra teoría que dicen que lo vieron en el video pasado, en el video donde encontramos el agujero en el túnel, que locura, ¿no? Lo repito y no lo puedo creer. Es increíble. Dicen, en el minuto 4.16, cuando firmo la puerta, tenés que ver esto en serio, es una p*** cara de un payaso, ¿sí ves? Y dicen que ahí, yo no veo bien, digo, ahora después lo vemos, pero dicen que ahí, supuestamente tiene la cara de un payaso ahí, adentro. ¡Qué ojo! Ah, gracias chicos, por si ustedes nunca nos hubiésemos dado cuenta, pero cuando estamos a punto de tirar el auto, que se ven las piernas, se ven las piernas. Qué locura eso, eso no... Lo que quiere decir que todo el tiempo había ahí un vigía, un vigilante, porque además también, cuando entramos la primera vez, estaba el saco de dormir y estaba, ¿sabes? Había como cosas ahí. Y yo pienso que también por el hecho de como no perder como valentía, también íbamos a estar pensando de, ¿sabes que hay alguien ahí? Porque si no, también entrar era un peligro. Fue algo muy irreal en realidad, o sea. Pero bueno, esa es mi teoría. ¿Quién pasa adelante, señores? Claro. Yo, yo, yo. Ok. Yo les quiero enseñar algo que me traje de allá, que de hecho, pues lo vimos muy rápido. Ah, perdón, sí, eso quiere decir. Chicos, por las dudas, este papel lo guardamos para este video, para verlo detalladamente. O sea, de hecho, de aquí pudimos ver que realmente DMD es departamento mental demoníaco. Qué locura eso, ¿no? O sea, ya no me lo... No, yo me fui con las teorías que teníamos, que era Duffy, Mini Mini y Dindo, tal cual. Entonces, estaría curioso saber como qué se acopló a qué, ¿sabes? O sea, porque no sabemos si sus nombres se acoplaron a este nombre o este nombre se acoplaron a los nombres, la verdad es que no sé. ¿Y si es una distracción eso? Es que lo dudo, porque mira, lee las cosas y dime si no notas algo ahí que te llame la atención. ¿Qué llame la atención de qué? Claro. De los nombres, no sé si son pacientes o algo así. Sí, son pacientes, amigo, o sea, hay nombres. Pero ahora mira los, pues las observaciones. Hay una en particular que se resalta demasiado. ¿Cuál? ¿Trastorno bipolar? Demencia, esquizofrenia. No, mira, bueno, esta, esta, esta. Apego a, no, amigo, apego a ansioso oso. No sé si eso tenga que ver con Duffy. Obvio. ¿Apego a ansioso es como que está asesinado con algo? Pues ese apego, pues obviamente es como ese cariño como hacia algo, alguien. ¿Y saben qué otra cosa? Ya que veo el nombre. Dice Duván. De. ¿Verdad? Duván. Tal cual. Tal cual. Duffy. No sé, de hecho, si me la permites tantito. O sea, se dice, ya, Duván, Fierro. Duv. Duv. No, es una locura. Cuadra perfecto. Para mí. Bueno, tantito tiempo, ahorita lo estoy, lo estoy de verlo. Aquí, Miguel Nicolás Manzano, dieta especial. ¿Se acuerdan que Minimini decía que no le diéramos de comer en la página? Y es Miguel Nicolás. Minimini. No. Para mí, para mí, esto es como si fuera una hoja tipo, no sé, como base de datos, como un expediente, tal cual. De pacientes. Y justo, o sea, tal vez, tal vez de ahí, de ahí, o sea, de ahí sacaron como el nombre de payaso como tal. Diego, no sé si la estoy como alargando muchísimo, pero si se dan cuenta, el sello de hasta abajo parece una nariz, güey. ¿Ya viste? Pará. ¿Aquí es? Mostrame. La carta que, cuando llegó, cuando llegó a este hijo de p*** Buffy a la puerta, que nos dio una carta, ¿no hay como un sol rojo pintado? Claro. ¿La tienes esta mierda? ¿La tienes? ¿La tienes? No, no sé dónde está. No, creo, creo que la tiramos a la m***a, amigo. No entiendo, también esto de programa. Programa, N02. N02, N03, mira. No, pero en programa dice N02, N02, o sea, ¿cuáles son los dos y los tres? Es el mismo, ¿no? Miren, es el mismo. Es muy parecido, sí, sí, sí. Pero no entiendo, si esa carta la armaron ellos. Háganme de cuenta que son los payasos los nombres. Encontramos en el Duffy, Mini Mini y el otro es Dindón. Ah, busquen a un hombre con D, Darío Domínguez. ¿Es eso? Pues es el único que hay con D, amigo, o sea. ¿Y qué dicen? Demencia. Dici está demente, ¿no? Sí, digo, los tres están dementes. ¿Qué? No puede ser esto. Boom, antes de que arranques. Quiero decir una cosa. ¿Vieron lo que yo filmé en el final en el templo? Esa orbe, no sé qué era. Claro. ¿No tenía un sol también? Un sol tipo... Igual. Y también era el DMD. Pero como que yo siento que hay algo ahí que no me cuadra. Porque como que los documentos que rescató Are me parecen a mí muy institucionales. Y como muy contrastantes con los DMDs que hemos visto que son como pintados. No sé si de pronto se trate como de una adaptación o algo del DMD. O sea, porque a mí me parece muy eso, muy institucional. Yo siento que ahí hay algo más que podemos como investigar. O sea, ¿qué es en sí DMD? Al final de cuentas creo que quedó comprobada la teoría de la secta. O sea, obviamente creo que fue una especie de ritual para todos. Doofy, como vimos en el video, pues era el rey. Él mismo lo dice. ¡El rey yo! ¡El rey yo! ¡El rey yo! Que estaban por ahí. Lo que significa que pues tal vez o trataban de convertirnos en los mismos peones. O tal vez como dicen, como parte de sus hermanos. Y nada, pues o sea, creo que todo esto fue como parte de un ritual de iniciación. Pues a final de cuentas para que se pudieran apoderar de esta casa. Algo también que no tenemos claro es cuántos de estos súbditos, estas personas de capa roja había. Y algo también interesante del video es que había varios que tenían caras tristes y otros tenían caras felices. Si se dan cuenta, tipo, todos los payasos representan como un estilo de ánimo. Din Don representa tristeza. Mini Mini, euforia. Doofy, locura. Locura, 100%. Pero al final del día yo creo que Doofy te iría a un cierto grado como de felicidad. Como ese mismo relación de euforia, felicidad. Pero pues es demencia literal. Por eso. Pero al final del día todos tienen su problema. Pero si lo piensas, o sea, tirándole a ese punto que está diciendo ahorita Boom. Cada uno tiene como su aspecto. Entonces estoy seguro que alguien más de ese mismo programa que acabamos de ver hace rato. Debe tener como algunas otras características. Lo único que no me cierra por completo es esto que les dije al principio sobre DMD. Creo que la clave está justo en esos documentos que encontramos. Para saber, pues, qué hay detrás, ¿no? O sea, buscar en DMD, buscar... Para mí no hay que buscar más, amigo, ya está. Yo siento que hay mensajes en todo, o sea, en las caras, en todo. Que obviamente, pues, la gente está escribiendo. Que yo creo que sí estaría bueno saber. O sea, vos pensás que esto puede seguir todavía. No, pero lo que yo sí pienso es que hay que estar pendientes. O sea, sea si se cerró, si van a venir o no. Sí hay que estar más pendientes todo el tiempo. De cualquier cosa que pueda pasar. Digo, Duffy llegó a la puerta. Chicos, antes de seguir con las siguientes teorías. Por favor, suscríbanse, va. Muy importante que se suscriban para que estén al tanto de todo y no se pierdan ningún video, ¿ok? Algo que a mí se me hace muy interesante y que aún literal casi lo pinta. Pero las sectas, todas las sectas tienen que ver con un triángulo. Siempre hay un triángulo y hay una fuerza de poder entre tres. Sean religiones, sectas, lo que tú quieras. Y algo muy interesante también es que aunque parezcan todos erráticos y decimos que es demencia y que están locos y todo, hay un orden. Tiene un orden y una estructura. Y siento que eso es muy interesante porque esto que nosotros no sabemos, que es el departamento mental demoníaco. Demoníaco, sí. Quiere decir que ellos a lo mejor aprendieron de ese departamento una estructura, un orden. No están desorganizados. Hay una inteligencia detrás de todo esto. Porque nosotros pensamos que están como locos y que no salen y que brinquen. Pero realmente tienen una estructura. O sea, ¿tú dices que hay algo más arriba? Yo digo que hay una estructura que nosotros no estamos pensando. Que a lo mejor Doofy sí puede ser el rey, pero a lo mejor hay un cambio de poderes siempre, ¿sabes? O sea, siempre puede haber que nosotros no estamos viendo detrás. ¿Y si hay alguien más arriba que Doofy? Uh, sí, eso sí es una locura. Sí, una locura. Porque se nos está olvidando esto. Sí, alguien que le dé estructura a todo el triángulo. Y pienso que tiene que ver también, no sé si vieron, pero cuando estábamos ahí, había un letrero que decía penitenciaría. Ah, en el pasillo, ¿no? En el pasillo, ¿no? En el pasillo, la parte de atrás. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Pues podría ser como una cárcel. Podría ser como un psiquiátrico. Un psiquiátrico. ¿Un psiquiátrico? Un psiquiátrico. Entonces, a lo mejor, ellos aprendieron de psiquiátrico cosas. Pero, para, o sea, el lugar como tal parecía como si fueran unos baños abandonados. ¿Tú pensás que lo adaptaron a eso? ¿A un psiquiátrico? Es que, normalmente, en los viejos tiempos, en México, siempre se han adaptado las estructuras de los edificios para distintas funciones, güey. Y claro, o sea, lo de la hoja, lo de los papeles, hace sentido 100% que sea... Y había muchas habitaciones chiquitas, ¿te acordás? Eso, o sea, la parte como de baños era la primera parte. Pero, si recuerdan, en el segundo piso, justo donde encontraste las hojas donde salió Dindon, eran más como habitaciones, como cuartos. Y lo llamativo es que, exacto, era como un espacio de cuarto y un bañito. O sea, así podría ser como un, pues, como cuartos de aislado. ¿Y qué tal si, en algún punto, ellos están metidos en esto y se apoderaron de ello? ¿Sabes? Como que volcaron el tema. Y algo muy importante aclarar, que en todo lugar hayan grafitis de diablos, de monstruos, en todo lugar. O sea, apenas entramos al final, al fondo había una cara roja como un diablo. Pero sí, estaba todo ambientado a cosas negativas. ¿Y no creen que lo de arriba es un templo? ¿Cómo? Ay, sí. Eso, eso me mandó la mierda. Sí, claro. ¿Y qué estábamos tomando? ¿Sabes? No, y además era la boca. O sea, era la boca de un payaso. Es como si nos estuvieran purificando. Es como si nos estuvieran purificando. Duffy lo dice. O sea, Duffy toma de ese líquido como si fuera lo más preciado. Y digo, a final de cuentas, nosotros lo tomamos. Digo, yo llegué a vomitar todo. Ian se puso mal. Yo lo tomé y me enfermé cuatro días. O sea... Eso es parte de una iniciación. Es una iniciación. Es una iniciación. Ian, ¿qué tenés para nosotros? Bueno, amigo, a mí algo que me llamó la atención del video de Mini Mini. Él en un momento dice que esto se... O sea, muchas personas lo dijeron. Que dice, van a ganir mis hermanos y esta será nuestra casa. ¡No me digan mis hermanos! ¡Esta será nuestra casa! Él supuestamente era la primera vez que venía acá. Cuando vos lo compraste por la deep web. Lo que yo no entiendo es por qué cuando escapa va derecho al túnel y escapa por ahí. O sea, ¿él ya sabía de ese túnel? ¿O qué? O sea, ¿por qué sale por ahí y no por dónde vino? Y si se pone a pensar también, Duffy también fue al sótano. Fue al sótano, pero no salió por ahí, Duffy. No, no, no. Claro, ¿y por qué Mini Mini sale por ahí? ¿Entendés? Y fue el primero que nos encontramos después allá también. Y otra cosa que no entiendo es que dice, mis hermanos. ¿Serán hermanos en serio o...? Yo ahí, la neta, siento que son hermanos. Pero por un trip como más de... Pues de todo su pedo. De la secta, literal. Porque si los linkeamos con los de las hojas, no comparten apellidos. O sea, como tal hermanos de sangre, no creo que sean, pero no sé si te hagan a ver como con algún rango o algún rol que lleven en esta secta, que se digan hermanos. Al ser tanto, ¿por qué justo ellos tres se conectan y se consideran hermanos? Pero también son los únicos que conocemos. Incluso querían que nosotros fuéramos hermanos. O sea, cuando nos juntaron a todos, todos mis hermanos. El tema de la secta es una hermandad. O sea, es como una unión. O sea, es como ese mismo tema de los Illuminatis también, ¿eso? Muy parecido. Un poco, sí. Ah, sí. Tal cual el tema también del ritual de iniciación, este tema de que querían que a huevo tomáramos de la jarra, tal vez en ese momento, para ellos, nos estábamos convirtiendo en sus hermanos. Porque Duffy lo dice ahí en el video, que él había tenido un sueño de que íbamos a ser parte de su familia, de sus hermanos y así. Si se ponen a pensar, cuando entra Mini-Mini a la casa, que dice, tengo hambre, le tengo hambre. ¡Hambre! ¡Hambre! ¡No, bro! ¡No, boludo! ¿Qué es eso? Si se ponen a pensar, él fue directo a la cocina. ¡Claro! Ni lo pensó. Por eso, tío, cuando sale, va directo al túnel y sale por ahí. Desaparece. Como si ya conociera el lugar. Claro, ¿cómo sabía que el túnel tenía una salida y no se quedaba ahí? Para mí ya conocen tu casa, todo, todo, todo. Por eso me manda la verga si conocen la casa. Que ahí hay que irnos a la mierda, o sea, no hay otra opción. Por eso es estar atentos, porque si conocen la casa... Hay que irnos, en serio, hay que buscar otra casa. Porque también Mini-Mini entró, o sea, entró. Literal entró. Claro. O sea, ni siquiera la abrimos. Tocó, tocó y dejó que estar aquí. Es verdad eso, güey. Entró de una. Ok, mi teoría, que he estado viendo muchos comentarios y así. Realmente Duffy, al ser el rey, que no nos imaginábamos que iba a ser como este trip de secta y que hubiera algún líder. Jamás nos imaginamos que iba a ser el primer payaso que vino, que fue como el primer retado de la Deep Web. Que eso es como que fue el primero, súper random. Después, si se acuerdan con Dindón, hubo mucho ese tema de que Duffy era el vagabundo. Hubieron comparaciones. Nosotros aquí hicimos como todo este tema también de comparar. Se me hizo súper random también eso. O sea, como que no conecto. Luego, el tipo que vino a tocar acá con el hoodie, que igual como que... Ese era Duffy, 100%. Y de pronto llegamos allá bajo toda la presión que nos llevaron literalmente a nosotros. De pronto, Duffy es el rey. Se me hace como que tan loco que no sé en qué momento él tiene como la estructura de decir Ah, ok, me pongo el hoodie, voy para allá. Este, soy el vagabundo. Porque Duffy siempre ha estado presente. Y en el único que no he sentido fue con Mini Mini. Pero no porque no lo hayamos visto, no quiere decir que no haya estado. Que no estaba, claro. Como si fuera una especie como de mente maestra. Pero me preocupa porque Duffy precisamente no me parece del tipo de intelectual, ¿sabes? O sea, y es preocupante pensar que hay alguien todavía arriba de Duffy. Sí, a mí, bueno, independientemente de eso, siento que en el caso de Mini Mini, probablemente Duffy haya estado debajo en el túnel. Como esperándolo porque al final, pues, sabemos que Mini Mini salió por ahí porque no hay otro lugar. O sea, vos decís que desde que vino Mini Mini estuvo siempre ahí. Yo pienso que sí, porque es el rey, porque siempre ha estado, o sea, no sé, es como... Estuvo presente. Estuvo presente de alguna u otra forma. Ya estuvimos con el loco ese, amigo, como dos meses abajo de la casa. O sea, a mí lo que me preocupa es que, no sé si la estructura de los ladrillos que pusimos el otro día, sirvan de verdad, o sea, si lo aguanten. Y segundo, la puerta. Porque hay una puerta en el Zotano, usted la vieron, que es una puerta de metal y tiene un candado. El tema es que esas dos cosas aguanten. El tema es que también puedes pensar que a lo mejor esta no es tu casa. Es la casa de ellos. Claro. Y bueno, es que los dueños que me iban la casa que están... No sé. Y otro trip que tengo también es el tema de la vecindad donde fuimos. Era como otra sede de DMD, o sea, tocando el tema de lo que es DMD. Ahí también habían grafitis, también habían DMDs, habían cosas que de pronto... ¿Cuántas sedes tienen? ¿Cuántos lugares hay? ¿Y si esa vecindad está conectada con el lugar que fuimos ahora? ¿Por otro túnel, por abajo? Están todos conectados, amigos, porque este lugar es de ellos, entonces. Porque, a ver, la vecindad esa no está tan lejos de acá, si se ponen a pensar. Sí, no, no está nada lejos. Pero está cañón porque hay un tema. Como son payasos, al fin y al cabo usan maquillaje. Se quitan el maquillaje y son cualquier persona. No, y aparte son irreconocibles. Creo que el maquillaje hace que la gente, o sea, que nadie pueda identificarlos. Y qué tal si esos lugares eran como sus sectas, sus iglesias, y esta es como la fachada. O sea, como que aquí quisieran vivir como para poder desmaquillarse, salir como personas normales, entrar y en esos túneles llevarse a los lugares en donde realmente hacen las fechorías. Pero es un gran punto y es un viaje, porque realmente puede ser que hasta sea alguien de confianza que conocemos, que no ni nos imaginamos. O sea, realmente hay gente que conozcamos. Algo que justo acabo de pensar es que a final de cuentas esta casa, pues es remodelada. O sea, no sabemos qué antigüedad tiene este predio, este terreno. O sea, no sabemos si de pronto pertenecía a la familia de Duffy o de Dindon o de Minimini. Y quieren reclamar este lugar, ¿no? Es que cuando nos movemos acá con fe pensamos que era a estrenar. Y me acuerdo que, ¿te acordás que una vez vino un señor? Y nos dijo, en esta casa hacían fiestas hace como 50 años. Nos dijo, pero te lo juro que es verdad eso, ¿eh? Sí, sí. Y ahí con fe quedamos pirando mal, amigo. Como que tenía una historia allá la casa. Y parecía nueva, nueva. Pero está fuerte mucho el hecho de que haya túneles, porque estamos descubriendo algo que en México no... O sea, realmente nunca se... No, así conexiones internas. ¿Tú sí has sentido que esté como recién remodelada? Porque si te fijas en el sótano, no se ve remodelado. Eso, sí. O sea, se ve como un espacio aparte de la casa desde que entras ahí al sótano. Sí. Amigos, una vez más, gracias de verdad por todos sus comentarios, por su apoyo, por ver los videos. Ustedes son muy importantes para nosotros y les queremos agradecer de tu corazón, no solamente yo. Ustedes también, ¿verdad? Obvio. Obvio. Gracias por la fuerza. Y el apoyo. Yo creo que el apoyo que nos dan está muy cabrón, ¿verdad? Sí, súper lindo. Es que yo creo que es la fuerza para animarnos a hacer todo esto. La gente que está ahí. Y es un apoyo diario, güey. Chicos, recuerden que en nuestros Instagram de acá siempre estamos en contacto con ustedes, respondiendo sus mensajes, leyendo sus teorías, todo. Por favor, un like al video y si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Amigos, nada. De nuestra parte vamos a seguir investigando. Siento que hay muchas cosas por aprender y por informarnos. Es curioso porque no sabemos si esto realmente es como el final o un principio de algo muy cabrón. Para mí es el principio de un gran equipo y de una nueva aventura. Así que... Bueno, dame un beso. Arriesgando la vida. Así es. Bueno, amigos, nada. Nadie me besaba. Sí. Nadie me besa, pero bueno. Y antes de despedirnos, recuerden que el video del payaso lo pueden ver en inglés. Creo que eso lo dije en Instagram, no sé si ustedes sabían, pero si van a configuración del video, pueden poner la pista de audio en inglés para que lo vean en inglés. Nada, chicos, los queremos y nos vemos en dos días con un nuevo video. Chao. 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 Chao.